Mientras juntos por el cargo pierde el tiempo peleándose entre ellos, Milley sigue laburando por el país. Javier Milley pide que se frenen contrataciones, licitaciones, designaciones y adjudicaciones hechas por el gobierno nacional. La denuncia fue hecha a través de su abogado, quien la semana pasada había realizado una presentación similar en mesa de entradas de Casa Rosada. Mientras Bullrich está dedicada a denunciar a Milley por decirle una verdad que le duele, Milley está denunciando el gobierno corrupto de Fernández y pidiendo una cautelar para que frene con contrataciones y licitaciones sospechosas a 18 días de las elecciones. No vamos a permitir que el kirchnerismo, en su afán de destruir todo, concrete contrataciones de personal solo para asegurarse de meter a la cámpora dentro del estado. Se les acabó la joda. Vamos a erradicar el kirchnerismo del país.